Veníamos buscando tener los tres puntos, veníamos dos derrotas consecutivas, no arrancamos bien el año en cosas de los resultados, sí por juego, en los primeros dos partidos creo que hicimos un buen juego, más en el segundo. Hoy nos costó un poquito más, pero bueno, hoy nos llevamos los tres puntos. Bien, justamente vos lo decías, un primer tiempo que por ahí fue muy parejo, el segundo tiempo dio la sensación de que salieron más oxigenados, incluso los cambios le hicieron bien al equipo. Sí, el primer tiempo nos costó muchísimo, no podíamos triangular, no podíamos jugar la pelota, ellos nos bloquearon bien el medio campo, pero creo que en el entretiempo planteamos bien la idea de nuevo y quisimos ser decisivos, punzantes, y creo que se logró eso, la imagen cambió en el segundo tiempo y por suerte nos pudimos llevar los tres puntos. Bien, Fede, a vos te hicieron la jugada del penal, bueno, la gente argentina de López estaba muy enojada, ¿a vos cómo lo viste? No, no, fue claro, penal, la pelota tenía un centro de media altura para mí que entraba de nueve y me toca el pie de atrás y me tumba, pero sí, es penal, es penal. Bien, y te tuviste que hacer cargo de ese fierro caliente que fuese penal sobre el ahora, lo convertiste, pero podrías haberlo errado y era otra la historia. Sí, creo que eso marca lo que es el compañerismo del que tenemos ahora el equipo, Germán es el encargado de patear los penales y cuando me vio con la pelota y me dijo, patea vos, no hay problema, venía a errar, pero no pasa nada, eso no es un inconveniente para nosotros, cualquiera puede patear, si la confianza la tenemos entre todos, así que contento también por el gol. Bien, ¿esta victoria puede ser el principio de una vuelta quizás al central que conocíamos siempre? Creo que sí, necesitábamos esto, confianza a los tres puntos, porque con merecer y jugar bien no nos alcanzaba, pero bueno, creo que esto ojalá que sea un salto anímico para lo que viene, ¿cierto? ¿Fede a quién se le dedica el gol y esta victoria? No, el gol y la victoria sí o sí es para mis compañeros, el sacrificio que venimos haciendo en la semana, venimos entrenando con días de lluvia, cancha embarrada, el Perio se está cuidando por el torneo grande que se va a hacer en el club, así que bueno, un sacrificio de todo, creo que nos metemos en la cabeza que lo principal es el club y la victoria, así que bueno, creo que ello es lo principal.